Esta historia ocurrió en un universo paralelo En un planeta como el monstruo Donde los dinosaurios y los humanos vivían juntos Eran muy amigos y se lo pasaron muy bien Pero un día todo cambió Meteoritos Asteroides Los dinosaurios estaban en peligro Tenían que irse a un planeta seguro ¡Oh no! ¡Nos olvidamos de alguien! ¡Charlie! Tu misión es encontrar a Charlie y devolverle a la zona segura ¡Buena suerte! Bien, cogemos la galleta La primera pantalla es muy fácil, es muy fácil esto Solo hay que ir hacia adelante y ya está ¡Vamos! Zona segura, bien, hemos llegado ¡Qué fácil! Facilísimo, primer nivel facilísimo Segundo nivel lo va a hacer Evan Tengo hambre, quiero pillar las galletas Sí, 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 primero No, este es otro, este es el segundo nivel ¿Ves que hay unas subiditas que lo hacen un poco más complicado? Pero vamos, también es muy fácil este Eh, 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 que huelca, chaval Si huelcas pierdes, claro, tienes que empezar Atención ¡Vamos, Charlie, tú puedes! Papá, cuando terminemos el vídeo yo quiero repetir la historia ¿Sí? Vale ¿Sí? Vale Vamos allá Pues la verdad es que la historia solo sale la primera vez Lo que pasa es que, claro, como lo hemos grabado Pues lo podremos ver más veces ¿Quién va a hacer la siguiente misión? Yo Dani Siguiente misión la hace, atención, ¿eh? ¡Ya! No lo repitas todos los días Vale Es que todos los días lo repites Sí, yo lo repito, pero tú te has dado un... Se ha dado un... Vamos por el siguiente Vamos, ¿por qué le has dado al siguiente? Yo le he dado al siguiente Eh, quita el dedo y ponlo otra vez Ahí está, venga, vamos Ah, no es el siguiente, es la misma Oh, chaval, pero en el aire no aceleres, tío En el aire no aceleres Sí, nada Dani, Dani, tú puedes, Dani Zúmbale Yo puso aquí porque hay mucho Sí, pero tú fíjate en la pantalla porque si no te va a pasar ¿Ves? Dale, 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 dale Uy, chaval, qué suerte has tenido Tú fíjate en Charlie Y si ves que se va a dar la vuelta, parás, tío No aceleres más Uy, uy, uy Te voy a ayudar un poco porque si no, madre mía ¡Ay! ¡Ah! Zúmbale, va Yo le ayudo dándole a la tecla de hacia atrás porque si no... Va, dale, 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 chaval, que no sube Uy, 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 uy Oye, tiene fuerza el cochecito este, ¿eh? Tiene fuerza, fuerza, tiene fuerza Fuercecilla Sigue, Dani, sigue Bien, bien, hemos completado el nivel Le he ayudado un poco yo Vale Atención que va, Evan ¿Por cuál vamos ya? ¿Es el cuarto? Ostras, chaval, súper salto Uy, madre mía, chaval Vamos, Evan, tú puedes Dale, potencia, Evan Toma, salto, chaval Muy bien Potencia total Toma ¿Has visto con la rampa? ¡Uh, uh! Bien, Evan, bien Salto Casi te caes, casi vuelcas ahí, chaval ¡Ala! Que te quedas, que te quedas Uy, 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 menos mal que tiene fuerza el cacharbito este, ¿eh? Que si no Está concentrado, Evan No dice nada, ¿eh? Ha dicho ja Tengo tres galletas Ah, digo, no sé No habla el niño este, no sabe hablar Sí ¡Ja, ja! Siguiente misión Venga, Dani Tú puedes ¡Uh! ¡Ay! Menos mal que aguantado Casi vuelcas, chaval Casi vuelcas, sí A ver Esos son puentes, ¿no? ¡Qué truco he hecho! Mira, mira Aquí pilla velocidad ¡Uh, uh! Vale Estoy guayando A ver ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Ah! ¡Que te caes de morros! ¡Madre mía! ¡Qué poco ha faltado, chaval! Tú puedes, tú puedes ¡La galleta, la galleta! ¡Ay! ¡La galleta pilla! ¡Vete, ven! Atrás, atrás, atrás Atrás para pillar la galleta Pero cuidado, no te caigas ¡No te caigas! ¡Qué poco ha faltado! Has pillado la tercera galleta, Dani ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¿Por qué nivel vamos ya, tío? Mira, hemos hecho el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 Y vamos por el 6 ¿Quién le toca? ¡Ah! ¿Quién le toca? ¡A Eva! Vamos allá, venga Vamos, Charly ¿Tú puedes? ¿Eso es agua? Sí, eso ¿Te has metido bajo el agua, Eva? ¡Ah, la galleta! Muy bien, Eva Muy bien, nada, tío, marcha atrás para pillar la galleta Muy bien, Eva Muy bien Venga, tú puedes Ahora empieza Muy bien, muy bien, Dani Ahora se empieza a complicar la cosa, ¿eh? ¡Oh! ¡Uy! Se te han puesto los ojos de crucecillas ahí ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ja, ja, ja! Muy bien ¡Al agua! ¡Uy, chaval, casi! Marcha atrás, pilla la galleta Hay que pillar la galleta Bueno, no pasa nada Aunque no pilles las galletas Te lo pasas igual, pero bueno ¿Vale? Ponlo un poco más al centro Así ¡Cuidado! Uy, 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 casi Galletas Por arriba también se podía ir ¡Tío! Pero que estabas mirando, chaval Estabas mirando el coche ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Aquí? Dale ¡Tú puedes, Eva! ¡Quiero galletas! Vale ¿Y se las come? Potencia total ¡Y vamos! ¡Uy! Casi, casi huelca, chaval Casi huelca Vamos, chicos ¡Vamos! ¡Ya! ¡Wow! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, chaval! ¡Hola, tío! Aquí se empieza a complicar la cosa Este ya no es tan fácil, ¿eh? Este no es tan fácil, ¿eh? Tenías que ir por abajo ¿Podrías ir por abajo? Bueno, no pasa nada Porque si vas por arriba Luego caes abajo Y puedes tirar hacia atrás Para pillar la galleta ¿Sabes? O sea que no pasa nada Que sigas por arriba Claro, si no te caes Vamos, Eva ¡Ya! ¡Oh, ya! ¡Vamos! ¡Oh! A ver, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Bien, sigue, 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 sigue Da igual, da igual Pasamos de la galleta ¡Cuidado! Bien, sigue, sigue Da igual que no pillemos la... ¡No! Pero... Tío, pero no ves Que te estabas dando la vuelta Me he quedado chupado Me he quedado chupado En el banco Sí, tío Vamos allá, venga Ahí va, tú puedes Tú puedes, Evan Bien Saltamos Y ahora Lasca Lasca Menos mal que podremos ver el vídeo Y yo quería ver el... Lasca Bien, 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 bien Está bien, está bien Cuidado, cuidado Cuidado Uy, uy Vamos ¡Oh! Menos mal que Charlie en la historia ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Para adelante, para adelante! ¡Madre mía, chaval! Casi te caes Papá Menos mal que en la historia de Charlie Menos mal que se había traído el coche Pues sí, porque si no hubiera traído el coche ¿Qué? ¡Ja! Pues que se queda aquí Se queda aquí Y se queda enganchado, ¿eh? Y no se puede ir Bueno, pues ya está, ¿eh? Oye, hemos hecho seis Y yo creo que ya podemos parar, ¿eh? Mirad ¿Cuánto? Nos hemos quedado Seis, no, siete ¡Hemos hecho! Hemos hecho la uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco, la seis Ah, bueno, y la seis Y ahora vamos por la siete ¿Qué? Vamos a ver cómo es Pero la siete ya la dejamos para el próximo día, ¿eh? Vamos a ver un poco cómo es ¡Oh! ¿Y ahora qué? Creo que hay que pasar por aquí, ¿no? ¡Ay! ¡La galleta! La galleta Mira, 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 mira Pillamos la galleta Seguimos ¡Toma! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Cuidado! Se empieza a complicar la cosa un poco, ¿eh? Pero este nivel, el siete Lo dejaremos para el próximo Para el próximo día, ¿no? ¡Ah! Casi se le quita una Casi se le quita una rueda Casi se le quita Se le ha quedado enganchada, ¿eh? La rueda Mira, mira Ese es muy pequeño ¡Boing! ¡Ah! Anda, mira Hemos tocado la palanquita Y se ha Y se ha bajado el puente Pero lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente Y en el siguiente vídeo En el siguiente vídeo Llegaramos hasta el final Haremos todos los niveles que quedan Para que Charlie se meta en el En el Mira, a ver Ya hemos acabado este Y con tres galletas además Bueno, Evan Ya tenemos a Charlie preparado Aquí en el nivel ocho ¿Cuáles vamos a hacer en el próximo vídeo? El Ocho Nueve Diez Once Y doce Y en el doce Pues pillamos el cohete Y salvamos a Charlie ¿Qué te parece? Vale Pero eso lo veremos en el próximo vídeo, ¿verdad? Porque este ya Este ya está Ya está bien Ya está bien Adiós, amiguitos Hasta el próximo vídeo Esta historia ocurrió En un universo paralelo En un planeta como el monstruo Donde los dinosaurios y los humanos vivían juntos Eran muy amigos Y se lo he pasado muy bien Pero un día Todo cambió Meteoritos Asteroides Los dinosaurios estaban en peligro Tenían que irse a un planeta seguro Oh no, nos olvidamos de alguien Chalde 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 Gracias.